Música Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Seguimos en Mundo Agro, por supuesto, con toda la información para el sector productivo. Este tema nos pareció realmente interesante y tiene que ver con la actualidad para el hombre de campo. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Bueno, Ministro, evaluación de lo que se ha visto, apenas un tramo de este simposio de bioeconomía, pero lo que puede ir sacando como conclusión respecto a esto. Bueno, la primera etapa, que es este primer mediodía, más que satisfecho por el impacto que han tenido los conferencistas con sus mensajes muy claros, muy nítidos sobre el concepto de bioeconomía, que a priori lucía muy confuso y que ya ha tenido una devolución del auditorio realmente impactantes, sorprendidos de la potencialidad que tenemos hoy con esta ventana al futuro, que se nos abre con la gestión de la economía vinculada a la producción biológica. Y los dos frentes, bioeconomía como abrimos y en el cierre recién del licenciado Juan Verde, que hemos invitado, en donde él habla de economía verde, un concepto que está en línea, ¿verdad? Quizás la mirada de la economía verde que plantea Juan Verde es más desde el cambio climático y nosotros, pero también economía, al fin, ¿no? Y nosotros también vinculado a eso, pero con una bajada un poquitito más concreta, proyectos de menor envergadura en la magnitud, pero a nivel de la microeconomía. Lo de verde es macroeconomía verde y la bioeconomía es microeconomía. Y eso me gusta. Yo soy economista de posgrado, ingeniero agrónomo de grado, pero vinculé los conceptos que he venido en la historia, pensando, estudiando, meditando, en esta calificación, la bioeconomía nuestra a nivel de la empresa y la economía verde a nivel de lo macro. Y creo que realmente hemos dado en la tecla, en el abordaje y en la selección de esta apertura, porque ahora entramos a trabajar en las mesas. Entonces estamos preparados en base a estas discusiones con elementos e ideas para que quienes van a participar en las mesas tengan ideas de qué es lo que vamos a, metodológicamente, a pedirles para llegar mañana a tener dos recomendaciones de intervenciones concretas. Una para la producción, el deslaboramiento de las carnes, y la otra para las oleaginosas. Ministro, hemos visto proyectos y experiencias europeas acerca de, fundamentalmente, muy buenas producciones, tal vez a micro escala, pero con excelentes resultados, tal el caso de vino en Francia y el ajo, pero también hemos visto otras posibilidades, como en Santa Fe, en donde se han desarrollado investigaciones para la generación de energía o de bioenergía. ¿Cuánto más se puede avanzar en todo esto? ¿La potencialidad es inacabable? Sí, mirá, estamos tomando la punta del ovillo de esto. Estamos poniendo el germencito de la temática. El horizonte es extremadamente vasto. No me da este tiempo para explicar toda la magnitud que esto tiene y el futuro que tiene para nuestras economías locales. Todas estas iniciativas son demandantes de TICS, tecnología de la información, de biotecnología, son demandantes de nuevos materiales, son demandantes de nuevos procedimientos, el desarrollo de nuevas maquinarias para generar el procesamiento de toda esta nueva revolución económica. Y lo que es más interesante, necesitamos más mano de obra, claro que calificada. Entonces el gran desafío es saber comunicar y poder comunicar la necesidad que tenemos como sociedad de que nuestros chicos, nuestros jóvenes, sigan comprometidos con los estudios a nivel universitario. ¿Me entiendes? O, si no, muy buenos, egresados en el nivel secundario, que estén en condiciones rápidamente de aprender e ingresar a este mundo de la bioeconomía con pequeñas capacitaciones de tramos más cortos, no estudios universitarios que lleven tanto tiempo, como los terciarios. Por eso también esto implica, nos va a implicar una revisión de nuestro sistema educativo en general. O sea que es... Y las escuelas probas que nosotros tenemos, las escuelas técnicas que tenemos, están muy bien orientadas en esta línea. Así es que creo que realmente estamos en un momento, diría, de ref... Sí, refundacional de la economía de Córdoba, con toda esta mirada muy novedosa. Y lo que es interesante es el compromiso de todos los ministerios y del gobernador. El gobierno está totalmente convencido, realmente ha visto la potencialidad que tiene todo esto. Entonces estamos gestionándolo y precisamente por eso tanto énfasis. Dos semanas y media atrás lo de Verde, hoy lo de nuevo con Verde, pero con todos los otros expositores hablando de economía. La calidad de la exposición de Eduardo Trigo. ¡Ah, qué maestro! No sé si ustedes lo han logrado percibir, la claridad conceptual, la sencillez con que nos comunicó a todos, la potencialidad que tiene todo esto que nosotros hablamos de bioeconomía. Pero, bueno, es lo que tenemos que aprender a comunicar, porque también todos tenemos ese desafío. Yo estoy involucrado en el tema y aún así todo frente a ustedes, en breve no lo puedo comunicar tan fácilmente y creo que es el desafío que tenemos. Por eso necesitamos contar también con el acompañamiento de ustedes, como los medios nos ayuden a comunicar, a presentar los casos con sencillez, con que le llegue a la gente, que comprendan las oportunidades que hay. Lo importante es que acá también hay un número importante de empresarios que están preocupados y viendo de qué se trata esto, porque ven también una oportunidad. Eso también es muy valioso. Es verdad, decía, esto ya es una realidad. La economía es una realidad de economía verde, porque es una excelente oportunidad para las empresas. A nivel mundial, sí, nosotros las tenemos. Sí, imagínate. Las estadísticas que nos presentaba hoy Eduardo Trigo, de las áreas de empresas vinculadas a la producción de biotecnología, ya sea a nivel de producción vegetal, semilleros, o a nivel de producción animal, todo lo que es reproducción genética animal. La cantidad de empresas que mostramos hay 22 en la parte animal y como 40 en la parte de producción de semillas. Eso es bioeconomía. ¿Está bien? Y ya estamos exportando. No sé si vieron las estadísticas del nivel de producción. Estamos teniendo una presencia ya a nivel de exportación y eso es generación de recursos genuinos y es un buen modelo de distribución de riqueza, porque la mano de obra que se contrata ahí es altamente calificada, entonces los salarios son buenos, la estabilidad es mayor, la posibilidad de seguir progresando y abriendo nuevas oportunidades de negocio para este tipo de empresas es más fácil, con nuevas tecnologías, porque ya están en este mundo de la innovación tecnológica como hoy lo estamos planteando. Entonces, para nosotros, al menos para mí en este momento, como Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, veo, estamos en una oportunidad que es fantástica y tenemos un timing. Me gustó, es la primera vez que lo escucho, lo de Verde, cuando habló de un momento Kairos. Estamos en ese instante, lo percibí, yo tomé la idea porque realmente eso es lo que uno está viendo. Estamos tomando decisiones que de hoy para mañana, vamos a decir, en aquel año, en el año 2016, fue un momento histórico. Sí, así es. Y hay que subirse. Y bueno, bueno, estamos en ese desafío. Y usted tiene un compromiso muy grande. Mirá, sí, compromiso, pero con la libertad de un momento muy creativo, ¿no? De un momento de mucha inspiración, de mucha apertura en toda la sociedad para aceptar estas nuevas ideas, tanto en el plano político, en el plano empresarial. Vengo de una reunión con el CCT del CONICET, con todo el directorio del CCT, donde también están escuchando y atentos esto que estamos planteando desde la provincia, que también ocurre a nivel de la nación, está bien, vamos todos de la mano. Hoy aquí lo hemos visto eso. Eso es muy bueno. Así es que creo que realmente, yo lo estoy disfrutando muy mucho y creo que cuando uno lo hace esto con esta felicidad y alegría con la que a mí me está moviendo todo esto, inclusive es más productivo. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés. Para lograrlo, necesitamos de la ayuda de todos. Por eso entre las acciones se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba. Nos estamos despidiendo, vamos a volver en el próximo programa con más información. Recordad que todos los contenidos del programa, incluyendo también las mismas notas que acabas de ver, las podés encontrar en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria.